Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este viernes 26 de julio. Bueno, ustedes como ya pueden ver, tenemos invitados en este mediodía aquí por la pantalla de BBT y obviamente primero quiero saludarlos, decirles primero muy buenos días y gracias por estar con nosotros tanto a Cintia Magalí como al doctor Iván Pérez Morelli. Muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muy buenos días. Gracias. Buen día. Bueno, vamos, tenemos que hablar, sí, con ellos obviamente largo y tendido. Hay mucho para hablar, sobre todo porque esta semana también hubo sesión en el Honorable Consejo Deliberante y siempre hay temas para hablar al respecto y cuáles son los proyectos a futuro. Así que quédense con nosotros. Nos vamos ahora, como hacemos siempre, a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Salto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad Migliaro, ubicada en San Pablo y Rivadavia, el teléfono 42 20 39. Bueno, muy bien, ahora sí, continuamos directamente con ellos porque siempre hay mucho para conversar. Primero, como les decía anteriormente, gracias por estar con nosotros a los tres. Bueno, Iván, queremos que nos hables Magalí también como concejales de esta sesión que hubo el día miércoles. Bueno, contanos qué pasó allí, si hubo temas relevantes que se trataron, si bien yo digo siempre que el Consejo Deliberante trata temas relevantes porque son quienes representan a la comunidad, pero bueno, a veces hay temas que son más relevantes que otros, ¿verdad? Contanos cómo fue esa sesión. Bueno, buen día, buen mediodía, buenas saludos a los vecinos, agradecer siempre el espacio para poder venir a charlar. Bueno, estamos acá con el equipo del Consejo Deliberante que nosotros estamos trabajando. La verdad que, bueno, a ver, siempre vamos a lo que nosotros opinamos en un principio, que no hay temas que no sean importantes que pasen por el Consejo, más porque todo lo que se trata ahí tiene una cuestión, una incidencia en lo que es la sociedad, ¿sí? Y como vuelvo a decir, lo dije en la nota pasada, lo vuelvo a decir, el Consejo es protagonista. Tiene que ser porque marca y establece a través de las ordenanzas cómo nos vamos a regir en nuestra comunidad. Entonces, todos los temas que pasan inevitablemente generan o tienen una consecuencia en la sociedad. Respecto a lo que es el tratamiento, bueno, nosotros tuvimos en la orden del día varios temas. Quizás el más relevante o el que más tomó más conocimiento fue el tema del beneplácito por la ley de bases, pero bueno, se ha tratado también el tema de conexiones cloacales, cortes de calles para eventos, decretos a referéndum, que quiere decir que son habilitaciones de ciertas actividades o cuestiones que ha hecho el Poder Ejecutivo local que tienen que pasar por la aprobación del Consejo Deliberante. Así que por una cuestión temporal no pudieron llegar al Consejo, pero lo adecuado sería que siempre, por ejemplo, el vecino tiene un evento el 10 de agosto, por ejemplo, un enchastre, un evento social, las instituciones directamente presentan la nota en Secretaría del Consejo y el Consejo le da tratamiento en la sesión inmediatamente. También aprovecho este espacio para poder... Explicar esto, ¿no? Claro, porque está bueno. Está bueno porque también, a ver, dentro de las actividades que tuvimos, bueno, no me quiero ir un poco de lo que fue la sesión del miércoles, pero hay varias cuestiones, por ejemplo, de pedido de vecinos como para ir a ver diferentes problemáticas y bueno, ahí estamos. Después con lo que es el tema puntualmente de lo que son las temáticas de lo que se trató el miércoles, se trató, bueno, los decretos a referéndum, tema de cloacas, hubo también un evento corta de calle y bueno, y lo que es el beneplácito, es decir... Explica un poquito eso, a ver qué es eso del beneplácito. Bueno, beneplácito en realidad es la palabra que significa decir... Es como un pedido que se realiza a través del Consejo Deliberante para que el cuerpo, la institución, se manifieste sobre un tema puntual. Perfecto. La mayoría de a veces de las cuestiones que se refieren a temas que no son propiamente del ámbito local, el mecanismo de hacerlo es ese. Bien. Lo adecuado para hacerlo, para manifestarse y que el cuerpo lo haga. Entonces nosotros, ante ya lo que ha sido el público conocimiento, que es la aprobación de la base, nosotros como espacio, queríamos manifestarnos respecto a la misma en base a los argumentos y cuestiones que habíamos dicho y que fueron explicados por Magalí también. Ok, bueno, y Magalí, contanos entonces un poco con respecto a esto de la ley base. Sabemos que fue muy polémica, se trató en un principio. Primero era muy larga, luego la ley ómnibus era inmensa, después se quitaron cosas, después se modificaron. Al final, a pesar de que, bueno, ya pasaron varios meses, digo, desde la asunción de Javier Milei, se logró, digamos, esta aprobación. Bueno, explícanos eso, ¿no? Digo, con respecto a nosotros, sobre todo a nuestra ciudad, ¿cómo nos afecta, nos beneficia? Bueno, como vos lo decías, llegó muchos meses de debate, de idas, de venidas. En su momento, lo que se plantea en un primer momento era el famoso libro que se mostraba que era realmente como una especie de volver a ser los cimientos para una nueva Argentina. Por supuesto que muchos sectores por ahí no estaban de acuerdo, pero como vivimos en democracia, y así el presidente también lo respeta, se respetaron y hubo muchos debates en muchos sectores, como yo lo mencioné en el Consejo. Gremios, sindicatos, empresarios, organizaciones no gubernamentales, diferentes sectores de la Cámara Argentina, o sea, realmente intervinieron muchos, y se llegó como un acuerdo en lo que podía llegar a... era como hacer un, bueno, te doy algo... Sí, sí, cediendo algo. Ir cediendo algo. La realidad es que si vamos a lo que es el ceder, es la primera vez después de la democracia que se lo juzga tanto al presidente, que se le pone tantos palos en la rueda para poder sacar una ley o lo que fuere, porque no se ha visto una cosa así en tantos años. ¿No crees que eso pasa porque, bueno, la ley, como bien te explicabas vos al principio, era muy grande al principio, por lo menos, pero que modificaban muchas cosas que, por lo menos lo que podíamos ver a través de los medios nacionales, o lo que uno puede ir informándose, hablan de muchos temas, tanto, por ejemplo, la ley de trabajo, la ley de educación, todas estas cosas que generaban un poco de incertidumbre, por lo menos, a todo el pueblo argentino. Ahí tendría que interrumpir yo, porque, bueno, los que conocen saben que soy abogado y trabajo, de la ley, y, a ver, tenemos que hacer una distinción, porque también abordar lo que es la ley de base así de manera parcializada, o a través de... Sí, porque tiene muchos puntos, y cada punto tiene otras ramas, entonces es... Si al público en general le interesa, nosotros podemos hacer todo un relevamiento de todo lo que es la ley de base, porque, a ver, siempre se habla, por ejemplo, vos mismo me estás hablando, tomé la intervención no por una cuestión, sino porque es una cuestión meramente técnica, que se habla siempre del tema de lo que es la reforma laboral, de las privatizaciones, pero no se habla del tema de contratación del Estado, del tema de la estabilidad, el tema de lo que son el desarrollo de los procesos administrativos, el tema de lo que son las diferentes emergencias. Es muy amplia la ley, como para abordar tan livianamente. Es más, les cuento a nivel personal que los cursos de capacitaciones que hacemos nosotros, los abogados para hacerlo, lo estamos realizando de diferentes materias. Yo, por ejemplo, en lo que es la parte laboral, que es una de las partes que más me gusta, que más me especializo, estoy haciendo un curso de 10 jornadas. Claro. O sea, es como demasiado amplio como para hacerlo. Es decir, podemos vagamente hacer una especie de mención, pero para hacer un estudio pormenorizado, de lo que eso lo efectúa, lo podemos decir. Ahora bien, para no interrumpir más, porque saben que es un tema que a mí el derecho me apasiona y no lo puedo necesitar, pero creo que la gente tiene que entender eso. A ver, uno lo ve porque lo hemos trabajado. Lees página 12 y pareciera que fuera la ley Cuco. Lees otra ley y no es tan malo. O sea, también cada sector tiene su opinión. Y acá lo que nosotros tenemos que ir es a los hechos concretos, es decir, a los puntos que se han reformado. Pero yo creería que lo serio sería ser, quizá en un ambiente de debate, es más, podemos organizar una jornada o venir y hacerlo bien, pero realmente esquematizado. Perfecto, pero no quiere decir que no genera un poco de incertidumbre o un poco de desconfianza, un poco tal vez hasta de miedo en algunos sectores, o en algunos casos, sobre todo para los que trabajamos otra vez en relación de dependencia, ¿verdad? Sí, la realidad es que... Digo, ¿eso manifiesta a la gente cuando ustedes recorren? ¿Qué les pregunta la gente? No, se ve reflejado de lo que yo por ahí mencionaba en el Consejo. Lo votó casi el 60% de la gente y él es de los pocos políticos que ha dicho la verdad y realmente ha hecho lo que decía que iba a hacer. Entonces la gente realmente, si hay algo que se ve en la encuesta o meramente cuando nosotros vamos y hablamos con el vecino, la palabra esperanza es la primera que surge. La palabra confianza, ya, o sea, realmente que haya confianza en un gobierno nacional es algo que no pasaba hace años ya. Se había perdido credibilidad, se había perdido legitimidad, respeto y ahora se está volviendo nuevamente a consolidar todo eso. Obviamente que uno a veces puede estar o no de acuerdo con según qué puntos o no, pero él necesitaba estas herramientas y estos medios para poder seguir avanzando. ¿Qué pasa con esto de la relación también con el gobernador Kicillof? Porque ahí hay en el medio, digamos, que daría como el gobernador de la provincia que tal vez hace más difícil hasta la comunicación. Bueno, es muy difícil porque cuando no hay una parte proactiva del otro lado, imaginate que el gobernador de una provincia tiene que trabajar codo a codo con un presidente. Entonces cuando no hay una participación de buena fe es un problema y más que nada para todos los bonaerenses porque obviamente que los damnificados en esto somos nosotros los que vivimos en la provincia. Claro. Se habla, por ejemplo, de las obras que se vive repitiendo, que las obras se pararon, que no se... Las que en un momento... Por ejemplo, en la sesión, digo, se plantea esto, digo, a ver, hay obras que están paradas, hay obras que no se van a terminar, hay obras que no se van a ni siquiera comenzar, no sé, plan de asfalto, plan de viviendas. En ese aspecto, ¿cómo estamos en nuestra ciudad? Ustedes como concejales, digo, se plantean esas... Yo creo que hay dos puntos muy grandes, primero, para distinguir. ¿Cuáles son las obras que tienen a nivel? Que son de a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, la que son a nacional dice que no hay ninguna. Bueno, ¿por qué no hay ninguna? Porque lo mismo que se estableció en el Pacto de Mayo y en las modificaciones de la ley de bases es que se van a seguir todas aquellas obras que tengan un 80% de finalización. O sea, acá quizá lo que hay que cambiar es el eje de la ejecución. Es decir, ¿qué pasó para que obras que, por ejemplo, en Salto tenían cinco meses de ejecución en el año 2022 o 2023 no llegaran ni siquiera a ese 80%? O sea, el eje me parece que es otro. ¿Está garantizado? Eso sí, lo tenemos que desmitificar. ¿Está garantizado que las obras... Lo digo porque está establecido legalmente que las obras que tienen un mayor 80% que se ha corroborado, que tienen un 80% de avance se van a seguir. Y a la vez también tienen que... Cada órgano ejecutor de lo que son las obras nacionales tiene que firmar un convenio específico con el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se evita la discrecionalidad. O sea, se evita que los pagos, que todos los diferentes rubros monetarios pasen por intermediarios como pueden llegar a ser municipios, provincias cuando en realidad es una obra que se está haciendo puntualmente. Es decir, imagínense también lo entendemos de lo que es de Salto pero imagínense que se está gobernando para todo un país. Hay una realidad completamente distinta. Somos un país muy heterogéneo. No es lo mismo una obra en Jujuy que una obra en Ushuaia, que una obra en Salto o en Malarue, en Mendoza. Entonces, creo que hay que entender la situación particular. Nosotros estamos desde lo que es el Consejo y el equipo, fundamentalmente con varios de los chicos que hoy no están acá analizando cada una de las cuestiones porque nos preocupó bastante toda esta campaña mediática a nivel provincial, fundamentalmente de las obras paralizadas por el gobierno nacional y no es tal. Lo que pasa es que hay una realidad. Nosotros antes de salir a manifestarnos y expresarnos tenemos que hacer un estudio pormenorizado de eso. Es decir, nos costó la vez pasada poder tener acceso a información para hacer una rendición de cuenta imagínate para a veces llegar a contratos provinciales, convenios municipales. No es tan sencillo. Mientras vos hablas o mientras ustedes hablan se me viene a la mente el tema del camino a Verdier. Ustedes trataron ese tema, ¿se sabe por qué no se terminó o por qué no se hizo nunca o por qué se hizo un mejorado pero que después nunca se terminó nunca se asfaltó? ¿Se trató ese tema? ¿Ustedes se involucraron de lleno en esa situación? En un principio sí, hablamos también con los vecinos de ahí y ellos mostraron su descontento porque se intentó, sin mal no recuerdo, tres veces hacerlo fueron como tres veces mencionados que se iba a hacer y nunca se hizo y imagínate que hay personas que no tienen acceso a asalto y cuando llueve es intransitable ese camino y se jugó con la esperanza de la gente tres veces. ¿Y qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante hoy con respecto a eso? Un poco lo que dice va a tratar de sí, tratar de hacer como un rastrillaje a ver qué es lo que pasó con eso, por qué tantas veces hubo como esa iniciativa de hacerlo y no se pudo llevar a cabo. Claro, claro. Bueno, perdón, pero Cintia quiero que me cuente algo, quiero que hable porque claro, ella también nos está acompañando y estos dos nos la dejan hablar. Bueno, Cintia, gracias por estar con nosotros obviamente. Bueno, contanos cuál es tu participación porque no sos concejal. Ahora no. Ok. Ahora no. ¿Has estado reemplazando en algún momento? Sí, sí, sí. Estuve en unos meses que Magui estuvo de licencia. De licencia, perfecto. Pero bueno, ahora estoy como secretaria de bloque. Bien. Así que nada, lo que es todo, lo del consejo lo trabajamos, bueno, pero en equipo entre nosotros tres y algunos de los chicos que también nos ayudan. Y bueno. Esa es tu participación especial o específica dentro del bloque. Sí. Hicieron también unas recorridas vi en redes sociales, sobre todo ustedes dos, vi en redes sociales allí recorriendo. ¿Qué barrio exactamente? Uno se sale, bueno, que te cuenten las chicas, porque si no, no lo vas a decir, pero siempre hay unos cuantos detrás de la cámara. A algunos les gusta más, a otros menos, pero todos se hacen equipo. Sí, sí, totalmente. ¿Qué barrio era específicamente? Era el barrio de la calle del soldado argentino, toda esa zona de ahí, era como que combinaban dos barrios. Pero bueno, fuimos más que nada específicamente porque una mañana nos encontramos con una vecina que fue al consejo a hacer como un reclamo de que en su momento había presentado una nota y no había obtuvido respuesta. Nosotros consultamos qué era lo que había presentado en su momento. Había sido desde abril por el tema de las inundaciones. De abril de este año. De abril de este año y no había tenido respuesta. Eso había sido entre muchos vecinos, pero bueno, se había presentado una sola vecina. Entonces, bueno, nosotros en su momento la escuchamos porque justo estábamos ahí en la Secretaría y del Consejo y bueno, y le dijimos que desde nuestro lugar lo que podíamos llegar a contribuir, a poder escucharlo, a ver qué lo podíamos ayudar porque nosotros sabemos también que no somos el Poder Ejecutivo, entonces hay un montón de cosas que lamentablemente no tenemos las herramientas para hacerlo. Pero desde nuestro lugar como Consejo Deliberante y Poder Legislativo cómo lo podíamos ayudar. Así que fuimos, la verdad que fue un momento súper grato porque nos esperaron un montón de vecinos, se iban mandando mensajitos para coordinar en un horario, entonces se acumularon un montón de personas para poder hablar con nosotros, nos empezaron a contar qué problemas les estaban pasando. la realidad es un problema muy, muy grave que hay de infraestructura. Más que nada lo que es cuneta, todo lo que es caños, no dan abasto cuando llueve, se empieza a inundar todo y mismo veíamos con Iván y con los chicos cuando veíamos que por ahí veíamos las calles y no sé, una venía así, la otra venía así, entonces esa vecina por ejemplo hacía, claro, era terrible, nos contaba que ya hacía como 35 años que vivía y a través del paso de los años como que la calle la fueron levantando porque la empedraron y la empedraron y ponían cosas y su casa fue quedando abajo entonces hace así y se le va inundando su casa y bueno, nos contaban su problemática y lo que le afligía el tema de perder sus cosas. Nos contaban el caso de un vecino que tenía un electrodoméstico en el piso nuevito y se le quemó porque se le inundó el agua entonces bueno y después finalmente nos terminó contando un vecino que eso fue algo que realmente nos conmovió a todos un señor de más de por ahí 70 años que él en plena lluvia iba con un gancho y a destapar la cañería un hombre grande teniendo que hacer eso en plena lluvia porque no tenía respuesta desde el orador y lo tuvo que hacer él sacar nos contaban de una cuneta un respaldo un sillón después había como una especie de cocina incrustada entonces no permitía el agua salir y bueno esas cosas son las que por ahí nosotros le informamos que por ahí lleven una nota del consejo y nosotros poder solicitar un expediente y poder tratarlo y poder ayudarlo desde nuestro lugar exacto Cintia digo dentro de las herramientas como bien decía Magalí que tienen por ejemplo en tu caso ¿qué haces? ¿tomas notas de esta situación? ¿se hace algo más? no solamente pedirle al vecino que se acerque al municipio sí, no, tal cual seguir estando en contacto con la gente con los vecinos y también seguir abriendo todo lo que es todo el panorama porque bueno no solamente en este caso especial nosotros le pedimos a la gente que si tienen algún problema algún inconveniente o lo que sea que se acerquen que hablen con nosotros nosotros no tenemos problema al contrario estamos abiertos a todo vamos a verlos a escucharlos todo lo que les pasa y bueno y de ahí empezar a trabajarlo desde el consejo asesorarlos también porque por ahí mucha gente no sabe cómo es el manejo dentro del consejo eso que decís es importante digo a veces hay gente que no sabe qué hace ¿qué hace la gente en el consejo? levantan la manito ¿qué hace? ¿ustedes qué pueden proponer o qué pueden decir para que esto tenga una visibilidad pero que además se note la importancia que tiene el por qué y para qué están ahí? yo fue muy loco porque el año pasado en campaña por ahí hablando así con la gente les pregunté a muchos si conocían que había una banca ciudadana o sea que el vecino puede ir al consejo a exponer un proyecto una problemática lo que sea y nadie lo sabe o sea nadie tiene conocimiento de eso es algo que nunca se dijo y bueno la verdad que cuando nosotros vamos así a hablar con la gente con el vecino también lo proponemos por ahí hay gente que no sé le da vergüenza o lo que sea por ahí te dicen no yo prefiero por ahí que lo traten usted siempre es preferible que lo trate el vecino pero bueno nosotros obviamente no si ellos no lo quieren abordar de esa manera lo vamos a hacer nosotros así que lo que les pedimos es que nos cuenten toda la problemática porque nosotros también si no es mediante ellos nosotros a veces hay cosas que no llegamos a ver a conocer y bueno la verdad que hay mucha gente mucha gente que nos llama mucha gente que nos cuenta lo que les pasa hemos recorrido bastante bueno el año pasado este año así que tenemos un montón de cosas para trabajar bueno Iván esto que dice Sinta también y Magalisa es importante mucho para trabajar mucho para hacer en nuestra ciudad o sea mucho trabajo de campo y sobre todo bueno lo que se desprende lo que decían las chicas que hay muchos problemas y para nosotros no hay problemas chiquitos o problemas grandes tratamos porque a ver sería muy egoísta pensar a veces que hay temas más importantes que otros porque cuando le aflige como contaba May perder perder el fruto de su esfuerzo o como dice Cintia que no hay un desconocimiento entonces no tenemos que tampoco subestimar o no valorar la problemática del vecino no importa cual sea por eso está buenísima la invitación que hace Cintia de que se acerquen de que puedan charlar porque muchas veces uno estamos a ver que hayamos hecho un beneplazo esto no quiere decir que nos olvidemos de lo local todo lo contrario estamos trabajando y creo que lo destacable es esto que tenés gente de bien gente que tiene su trabajo más allá de lo conté lo mío yo sigo trabajando y estamos poniéndonos por vocación por esfuerzo acercándonos al vecino como ellos están comentando y yo llevo horas de trabajo equipo de trabajo compromiso entonces aprovechenlo ahí es donde vuelvo otra vez a invitar al vecino a que se acerque ¿dónde los podemos encontrar? ¿ustedes están siempre? ¿en el consejo? ¿en las oficinas? estamos en el consejo bueno tenemos que terminar de inaugurar la sede tenemos las redes tenemos punto de contacto tenemos mail pero fundamentalmente donde es lo más directo a través de las redes sí porque quedan un mensaje ahí y enseguida ustedes vemos la manera de poner en contacto porque a veces por ejemplo día de sesión por ejemplo en vez de estar nosotros legalmente los que podemos estar en hacer un trabajo dentro del organismo de la municipalidad somos otros tres entonces a veces si uno tiene que ir a recorrer tenés que estar en otro lado y a la vez tenés que estar viendo los expedientes no hay manera física de poder hacerlo más allá que nosotros hemos implementado muchas cuestiones tecnológicas como para poder poder trabajar de manera en equipo como por ejemplo digitalizar los expedientes en nuestro bloque tenemos todos los expedientes digitalizados cosa de que en cualquier momento se puede trabajar y se puede ver entonces eso ayuda muchísimo pero bueno fundamentalmente redes es fundamentalmente cuando nos ven en la calle en el consejo pero las redes hoy son es la herramienta de contacto directo más directa bueno tenemos algunas imágenes porque hicieron un viaje o hiciste no sé si hicimos hicimos con Cintia bueno ella es directora de la escuela de la edad que te va a contar ella a nivel local y estamos trabajando muchísimo también con la coordinación es una escuela de formación debate y análisis político bueno Iván es el coordinador de la segunda sección ok mientras miramos algunas imágenes que nos han enviado bueno yo soy la la directora de la escuela de acá de Salto bueno viajamos con Bernabé también él es el vice director y después tenemos un equipo conformado que legalmente o sea somos somos cinco los que conformamos el equipo total de acá de Salto pero bueno después tenemos mucha gente que nos ayuda que nos acompaña que nos da una mano con todo eso ¿dónde funciona la escuela? ¿tiene un espacio físico? todavía no la inauguramos va a funcionar en nuestra sede en Guardia Avanzada y Avenida España ok y bueno es la escuela está en toda la provincia también se está extendiendo a nivel nacional ayer nos comentaban que se abrió una en el norte en Jujuy creo que dijeron otra en Río Negro o sea como están extendiendo bastante ¿destinada a esta escuela a la libertad de avanza? es destinada a la libertad de avanza sí bueno Sebastián Pareja que es el presidente del partido en la provincia es uno de los fundadores junto con Miriam que es una parlamentaria bueno Miriam es la directora académica después bueno Fernanda Coitinho es la la directora general digamos y bueno la verdad que es un equipo hermoso dan dan charlas capacitaciones para para formar a los a los nuevos dirigentes a los eso siempre con la línea política de la libertad de avanza sí 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 tal cual así que bueno ayer hubo un plenario donde explicaron cómo se venía trabajando nos pusieron al tanto de las escuelas que hay conformadas en la provincia hay casi 90 de 135 distritos así que vienen bien bien la verdad que es te brindan herramientas hermosas hermosas porque por ahí uno que no no tuvo mucha mucho recorrido en lo que es la política que no sé que por ahí te vengan te vengan a hablar a contar te capaciten todo y bueno la verdad que es re lindo bueno ayer también estuvo el embajador de Hungría en el plenario que nos contó todo el hizo un repaso histórico de cómo había pasado Hungría del comunismo al liberalismo la verdad que estuvo muy lindo muchísima gente vemos allí sí todos ellos son directores en realidad porque a ver imagínense que están de los 135 distritos como dijo Cintia el 90 90 escuelas estaban conformadas con un mínimo de 4 personas a cargo de esa escuela entonces ahí solamente estaban lo que eran los directores fue en el salón azul del congreso la verdad que en ese sentido fue un evento maravilloso muy muy importante y sobre todo destacar agregar solamente obviamente todo lo que dice Cintia es así agregar que la escuela es de formación como indica Cintia eso te iba a preguntar no hay acá más allá de seguir una línea política que obviamente es clara no voy a arrendar en eso es de formación de debate por eso el nombre de la escuela que viene a cambiar absolutamente todo lo que se viene haciendo acá no hay adoctrinamiento no hay bajada de línea sonaba un poco así igual sonaba un poco de adoctrinamiento todo lo contrario no porque además es voluntario claro primero es voluntario segundo es de capacitación una capacitación constante a ver también está hecho en cada uno de los distritos para que cada distrito pueda manifestar cuáles son sus intereses en cuanto a la formación y bueno como nosotros no podemos con nuestro genio también queremos utilizarlo como una herramienta para poder llevarlo a la comunidad si hay alguna vez alguna charla o alguna capacitación que lo podamos hacer a nivel de comunidad social obviamente que vamos a invitarnos a todos eso va a ser entonces dentro de poco tienen fecha de inauguración o aún no eso depende del nivel central por decirlo de alguna manera porque imaginate que eso tiene que los directivos son los que lo que mencionó Cintia que tienen que ir a habilitar cada escuela y tenemos 90 distritos es un montón y con todos los kilómetros que hay de territorio de la provincia de Buenos Aires la verdad que es un laburo muy importante y sobre todo lo más interesante de todo esto es que lo hacemos con la nuestra esto es todo adhonore acá no nos pagan a nadie ni siquiera ni siquiera nos bajan ni para lo viático para esto o sea se los digo así al vecino ayer agarramos el auto cargamos nata nosotros y nos fuimos para allá no nada o sea quiere decir esto es vocación pura por eso realmente para mí lo voy a decir públicamente con orgullo que Cintia haya tomado esta responsabilidad porque lo hacemos con el corazón no hay al revés dejamos lo más importante que tenemos lo único que no vamos a poder recuperar que es el tiempo ayer fue toda una tarde de poder ir de dejar nuestras obligaciones de dejar nuestra familia estas fotos que estamos viendo son de ayer son de ayer ahí tenés la segunda sección con los directivos de la segunda sección tenemos conformados todas las escuelas y solamente nos fueron dos de toda la segunda sección de 15 fuimos 13 de 15 fuimos 13 está toda la segunda sección electoral representada bueno ahí estamos con los directivos antes estaba con Sebastián Pareja que el presidente del partido del partido de la provincia de Buenos Aires así que no bien y además lo más importante porque aprovecho que te gusta vos también mezclarlo con lo nacional con lo que digas es que el lugar el salón azul fue habilitado por Victoria Villarroel o sea para poder utilizar el senado tiene que contar con la aprobación de la máxima autoridad en el senado por lo tanto es decir se ve que hay una línea mancomunada de trabajo es decir no hay acá internas y esas cosas que muchas veces venden más de lo que realmente es acá hay unidad de trabajo ¿ustedes ven como un crecimiento de la libertad de avanza a nivel país? sí digo porque vos ponencial porque vos por ejemplo que estás un poquito antes en la política tal vez fuiste de a poco fuiste bueno gente particularista pero digo a nivel del país muy poquito porque bueno a ver en este caso Cintia me acompaña trabajando desde el primer momento fue más bien si nosotros venimos a la vecinal lo seguimos uno sigue manteniendo esa línea que le gusta lo local mucho y en la libertad de avanza encontramos un espacio que obviamente siempre compartiendo lo que son los ideales pero también de respeto de colaboración es como dice Cintia te dan las herramientas para poder capacitar porque acá no estamos hablando de herramientas de adoctrinamiento todo lo contrario es decir desde curso de oratoria hasta cursos de historia hasta cursos de gestión la vez pasada tuvimos un curso del tema de rendición de cuentas porque la mayoría somos usiders no nos podemos ni siquiera definir como políticos porque no lo somos seguimos trabajando en nuestra cuestión somos dirigentes que estamos cumpliendo una función de representación que nos dio el pueblo que nos otorgó entonces necesitamos también herramientas para poder ejercer eso porque después si no es che no hacen bien su trabajo pero para hacer bien el trabajo tenés que tener las herramientas que corresponden eso es lo que viene bueno cuál es el objetivo a priori digo dentro de poco a nivel local cuándo vuelven a tener sesión hay algún proyecto que hayan presentado o que estén por presentar en estos días como concejales la sesión próxima es esta semana no sería la siguiente va esta semana entrante te quiero decir no sino la otra lo que es proyecto tenemos siempre vamos a su vez también con nuestro equipo más allá de escuchar al vecino que siempre le mencionamos que como decía Sin que nos diga sus inquietudes sus dudas y que a veces nos dicen ah en serio les puedo decir a ustedes pero así es increíble el desconocimiento que hay porque no se hace publicidad imaginate que hoy la sesión del consejo liderante se pasa por un canal de youtube con la imagen de re mala calidad no 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 está hoy en día allornado con toda la tecnología que hay ya se dejó de pasar por el canal local que antes era re lindo porque a veces el vecino este canal es muy mirado entonces a veces la gente se sienta a comer se sienta con su familia a cenar y se pone a mirar el canal local para entregarse las cosas de su ciudad ya también se sacó de ahí entonces es muy difícil la llegada al vecino porque imaginate que el vecino se tiene que meter en youtube a esa hora para mirarlo entonces es como muy engorroso todo entonces bueno tenemos proyectos que vamos anotando los vecinos también ideas que proponemos nosotros sin ir más lejos una de las ideas que queremos que proponer que lo queremos armar bien para llevar algo bien armado y bien con qué herramienta lo vamos a hacer esto el tema de cómo poder difundir un poquito más la voz del consejo la voz del consejo porque es importantísimo porque es donde se ve reflejado el vecino ahí es donde el vecino puede llegar a gestionar algo o llegar a hacer algo lo hace mediante el consejo deliberante entonces eso es fundamental que el vecino que esté dispuesto a hacerlo que tenga confianza que no tenga vergüenza que no viene a molestar que nosotros estamos para eso incansablemente lo decimos así que sí hay mucho hay mucho por hacer hay mucho por hacer más nosotros que somos nuevos nuestros entonces por ahí tenemos muchas expectativas de un montón de cosas por ahí como que a veces nos cebamos pero porque nos pasa y sí porque nos pasa porque a veces queremos modificar un montón de cosas entendemos los tiempos entendemos los tiempos pero ganas de trabajar ahí y más que nada ganas de estar con el vecino que es para lo que venimos exacto por último por último y ya terminamos quiero dijiste algo interesante hoy que es muy importante para muchos de los vecinos de nuestra ciudad que es el tema cloacas de nuestra ciudad siempre es un tema a tratar si bien entendemos también que es un tema arduo que lleva mucho dinero que lleva mucho tiempo como también decía Magalí pero bueno siempre es un tema a tratar y siempre hace falta cloacas porque hay muchos sectores de nuestra ciudad que aún no tienen ese servicio hace falta en todos los servicios en ese sentido creo que todos los servicios son fundamentales pero vamos a algo más yo creo que hace falta una visión de ciudad a largo plazo sé que es algo hablar hoy de largo plazo parece muy loco por todas las necesidades que estamos viviendo en la actualidad pero ese largo plazo ese norte te permite diseñar y definir políticas para evitar que se te generen problemitas como decir a corto plazo por ejemplo cuando se hace algún asentamiento cuando se hace algún nuevo desarrollo inmobiliario proyectar como los servicios van a incidir en esas zonas porque por ejemplo lo que nos manifestaban los vecinos que fuimos a hablar es que creció tanto el barrio que bueno encontras casas con diferente altura de las calles que tenemos los tubos de desagote de lo que se va las canaletas las diferentes las zanjas todo lo que lo que lo que se hizo tienen diferentes tamaños diferentes alturas diferentes caños está sucio porque eso es también a ver a ver tenemos que como vecinos como ciudadanos tenemos que empezar cuidar la ciudad necesitamos trabajar con educación pero también volver a ese sentimiento de comunidad decir esto es mío esto es mi barrio esto es mi ciudad esta es mi localidad quiero que esté lindo quiero que esté bien no es porque tiro la basura enfrente desaparece no eso te vuelve eso perjudica a otro vecino necesitamos tener un poquito en ese sentido de educación sentido común empatía con el vecino que imaginate nos contaban cuestiones gente que hacía 50 años que está viviendo ahí 50 que no se había inundado nunca y se encuentran con esta situación que es realmente desesperante además que obviamente la inundación no solamente que hace pérdidas materiales corres riesgo de vida como contaba contaba May esta persona que estaba en plena lluvia no sé si ustedes conocen las zanjas que hay en calle Perú calle Perú y soldado argentino que son grandes que son que necesitan ser grandes para poder desagotar pero a la vez también porque hablaba de una proyección y de una necesidad también de hacerlo porque por ejemplo uno plantea unas obras por ejemplo ahí nosotros lo que elegimos los vecinos fundamentalmente mantenimiento eso es lo primero que estamos viendo y es como dice Magui de lo que vamos a trabajar pero también de ir proyectándose porque es decir no solamente el problema no se termina con hacer un desagote más grande para patearlo pasando soldado argentino porque si no se lo pasa a Pancho Sierra que también Pancho Sierra cuando hicimos relevamiento cuando estuvimos con los vecinos tiene los mismos problemas entonces no tenemos que patearle el problema al vecino tenemos que buscar una solución integral no es fácil no ya lo sabemos pero en algún momento tenemos que empezar a proyectarnos y que el vecino sepa decir bueno de acá a 5 años a 6 años vamos a hacer este tipo de obras porque además la ciudad ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo por suerte eso te iba a decir la ciudad creció mucho que eso es buenísimo porque aporta que la gente abra más comercio que haya más movimiento que haya más turismo que haya más todo lo que pasa que a nivel de infraestructura o sea esto que te está hablando Iván era 4 o 5 cuadras de la España que vos decís en el centro y vos te encontrás que empezás a recorrer un poquito más allá de lo que por ahí estamos acostumbrados a ver de la zona céntrica y te encontrás con un caos por todos lados entonces no es que estamos hablando de los lugares recontras alejados de salto y muy a las afueras no, no estamos hablando lugares como te digo 3, 4, 5 cuadras por ejemplo de la avenida España entonces es un poquito lo que mencionaba Iván de hacer un proyecto a futuro hacer un proyecto pensando en un salto grande y verdadero como decías vos estas obras llevan mucho tiempo llevan mucho dinero hay que tener mucha paciencia por ahí no se ven de inmediato como decir pongo un farolito ¿no es cierto? son obras que llevan que por ahí no se ven pero a largo plazo si se terminan viendo y termina siendo una gran solución para los vecinos porque es algo fundamental tener cloacas por ejemplo exacto es un gran servicio lo importante que quería terminar de cerrar para quizá para el mensaje del vecino es como dicen las chicas de comunicarse de estar porque muchas veces hasta lo mismo lo digo el mismo poder ejecutivo no podés tener un relevamiento constante de salto como se va lo va haciendo porque también hay localidades es un trabajo arduo no vamos en ese sentido a minimizar totalmente pero si por ejemplo nosotros lo que planteamos y que lo hacemos y lo llevamos al día a día es que se tienen que implementar más herramientas de gestión por ejemplo como lo venimos planteando no solamente un mapa del delito puede ser un mapa por ejemplo de denuncias de denuncias e informar no denunciar de informe de problemas que tienen los vecinos como para poder ir relevando para que el consejo pueda tener conocimiento para que vos entres por ejemplo a la página municipal y puedas decir bueno tuvimos tales informes de problemas de bacheo lo que pasa es que bueno hay que poner el cascabel al gato cuando eso se publicita y vas a encontrar que hay muchísimos problemas que no está tan bien como parecen porque hay un montón de personas que ya nos ha pasado y eso sí es lo que me preocupa me preocupa mucho es que muchos han perdido la esperanza de que esto cambie es decir yo no voy porque no me escuchan porque no lo veo para qué voy a ir voy a perder no, no eso es lo peor que podemos hacer que es perder el compromiso y la esperanza en que esto va a cambiar si no nos tenemos que resignar a lo que queda y no no estamos para eso no estamos para eso entonces volvemos al punto volvamos a comunicarnos nosotros le vamos a comentar cuáles son los que tenemos siempre con los pies sobre la tierra porque no vamos a estar prometiendo soluciones mágicas que no podemos otorgar porque a veces la gente nos dice